¡Bienvenidos hoy a este encuentro amistoso! Les habla como cada día Manolo Lama y como cada día a mi lado Paco González. ¡Espero que disfruten del espectáculo! ¡Recorremos que hoy hay partido y que juega el Barcelona! ¡Que tratará de derrotar a la Juventus! ¡Luis Suárez! ¡Jordi Alba! ¡El árbitro pita falta! ¡También que el partido se ponga violento y corta por los ánoles del comienzo! ¡Ahí está el Steiner! ¡Allá que va! ¡Esta es su segunda tarjeta roja en la temporada! ¡Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador! ¡No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara! ¡No sé si hubo ganado la falta, pero no ha podido atrapar el cuero! ¡Un centro medido en dirección al área! ¡Tebe! ¡Messi con el cuero! ¡Entra en zona peligrosa! ¡El colegiado no duero ni un segundo y ha señalado la falta! ¡Quieren poner su autoridad desde el principio! ¡El árbitro pita! ¡Y tiene claro que es cartulina amarilla! ¡A comida se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas! ¡El contacto parece claro y la falta es dura! ¡Parece que el colegiado acertó, eh! ¡A mí no la partió! ¡Parece que el guardameta! ¡Parece que el partido de la ladrilla! ¡Parece que la falta! ¡Parece que el partido de una cantidad de gol y la falta de la semilla! ¡Quieren waiting! ¡Parece que el guardameta ha estado atento en ese libro directo! Si preguntan a cualquiera que le guste el fútbol, seguro que te habla del Barça, Paño Dentro y fuera de España, Manolo, es que son más de 100 años de historia Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro Rakitic Acción clara para Mastar, que buen disparo Había un jugador en el medio, fuera, saque de banda para el Barça Rakitic, buena acción defensiva anticipándose a la jugada Matri, intentan recuperar el balón El pase no llega a su destino El arquero atrapa el balón sin problema Pirlo Llega el balón, pero no puede controlarlo Suárez Alves Fuera de banda, posesión para el Barça Ahí tiene Saleo Messi Una temporada de ensueño para este jugador Más de 40 goles ya en la liga Y la sensación de que en cualquier jugada te la puede liar Pirlo Ha entrado con autoridad, pero con limpieza el balón es para él Suárez Fuera Saque de banda para el Barça Ahí tenemos a Luis Suárez 16 goles es una muy buena cifra para este jugador Y aún quedan partidos Puede llevar peligro Le ha dado un efecto perfecto Ahora hacía presenciar que este partido ha estado tan desequilibrado sobre el cefe Manolo Parece mentira que les haya costado tanto marcar Manolo con las de ocasiones que han tenido Pero al final han acertado Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Primero gol del partido Y el 1-0 sube el marcador De Braga No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival Suárez Cierra la pared con Messi Vaya tiro El arquero no ha podido atraparla Impresionante demostración de dotes atléticas En ese corte Su portero le debe una ¡Atención, atención! Un tiro lleno de clase Ya está el gol Y es que se veía venir Paco Claro Manolo Desde que ha empezado el partido No han dejado de mirar a la portería rival Vamos a echar otro vistazo a ese gol Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Tebe Paco por favor te lo pido brevemente Haznos un resumen de las cualidades de este futbolista A su indescupible aportación ofensiva hay que añadirle el trabajo defensivo Es perfecto para equipos que quieren empezar a defender en campo rival Messi con el cuero Penalti El árbitro señala el punto fatídico ¡Pero que se convierta el penalti! Han aprovechado muy bien sus opciones Desde la pena máxima En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso Pero a él no le ha pasado Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse El público está como loco 3-0 Tebe Vidal Tebe Tebe Parecía que estaba caminando sobre la... El árbitro ha parado la jugada Rakitic Vidal El colegio comunica al cuarto árbitro El tiempo ha añadido Y al final van a ser 5 minutos más de juego Manolo Pirlo Suárez Neymar se dispone a recoger ese pase Atención porque le sobra calidad al brasileño Tebe Suele usarse el baremo de 20 goles en liga Para distinguir a los grandes goleadores Y estos son... Sin problemas para el guardameta El balón ha llegado casi sin fuerza a sus manos Rakitic No quieren dejar pasar el cuero Bueno, pues llegamos al descanso Con 3-0 en el electrónico Bueno, pues mira Termina la primera parte Y está claro En la primera parte Solo uno de los dos equipos Nos ha ofrecido fútbol A ver si las cosas se equilibran un poquito Entrega a su compañero Alba La acción del defensa Evita problemas al portero Matri Buen intento Pero ha perdido la ocasión Alba Suárez Busca un compañero en la otra banda Y ahora Messi Tiene opciones de pase Viene, viene con venenos A pelota colgada Ese pase no llegará a su destino Dani Alves con el cuero Messi La entrada es buena Pero el balón queda suelto Tebe Messi El centro va directamente Al defensa Magnífica intervención Sus compañeros Exhalan un suspiro de alivio Le devuelve el esférico La afición visitante Da por bueno el cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro Toque su... El colegiado está pensando Si sacar tarjeta Y el cambio nos ha de esperar Antonio Aquí está Manolo Fernando Llorente Se incorpora al partido Providencia Anticipación del defensor Tenemos Y ustedes podrán comprobar Sobre impresionados En la falta Que ha cometido Cada equipo Rakitic Golpea al defensa Se sacará el córner Neymar con la pelota Ataca el balón Con una guadaña En este encuentro No hay nada decidido Aún Paquito Si te soy sincero Yo no creía Que iba a ser un partido Tan igualado Ni yo tampoco Manolo Pero está bien Así nadie se puede confiar El que se despiste A Loyo Menudo efecto Fernando Llorente Cambia el juego Hacia la otra banda Busquets Ahí está la recompensa De su perseverancia Saque muy rápido Paco Que esto no pare Sí señor Suárez Balón para Iniesta La pelota La pelota queda libre Y la pierden El balón rebota En un jugador Y abandona El terreno de juego Y ahora Iniesta Tenía que sacar El balón de ahí Y lo hizo correctamente En esa apertura La banda Fuera Saque de banda Para el Barça Balón para Iniesta ¡Qué bien le pegó! Detuvo el disparo Con su cuerpo Vidal Parece que va a haber Cambio en el equipo Visitante Y el colegiado Está esperando A que se detenga El juego Para que se produzca El relevo Le ha concedido espacio Puede llevar peligro ¡Neymar! ¡Gol! 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 Ojo que lleva dos Pero seguro que quiere tres Está claro que el guardameta Se ha hecho un lío Tras su primera intervención Yo creo que colorín colorado Este cuento se ha acabado 4-0 Neymar con la pelota Balón alto Hacia Messi A ver como nos sorprende El argentino Y la jugada queda cortada Por una intervención Fantástica de este hombre Jordi Alba El balón queda suelto Después de esa entrada El balón jugado hacia atrás La grada no la prueba Vidal Tévez Tévez Neymar con la pelota Neymar con la pelota Alba Han sacado una buena jugada Con un centro peligroso Balón fácil para el cáncer Berbero Boca por arriba Boca por arriba Eso puede acabar un gol Directo a puerta Ese tiro da mucha calidad Y con esto Paco consigue un hat-trick Está demostrando que está en una forma sensacional Cada vez que toca el balón Tiene verdadero peligro Es evidente que hace rato Que solo hay un equipo en este partido Bueno estamos llegando ya a la final del partido Y uno de los equipos Ve que vista mucho el marcador del contrario Llorente Casi consigue arrebatársela Y el árbitro señala el final El encuentro ha tenido un claro dominador Hoy aquí solo hemos visto a un equipo de fútbol en el... ¡Gracias!